Gustavo, ¿por qué Tomás Carrasquilla era el mejor? Porque nadie alcanzó a crear los caracteres que él creó, a reflejar las costumbres de una región de Colombia, tan parroquialmente que terminó siendo universal. ¿Por qué dices tú que merecía el Nobel? Pues porque tenía todo derecho, lo que pasa es que en este país no hay quien haga las diligencias para que hubiese roto la rosca, y además tuvo el factor de que como era paralítico, no se podía mover más allá de Medellín. ¿Algún día vas a estar cerca de lo que es tú, lo que quieres? Bueno, que me entierren.